En esta cortina de Miranda recibimos a nuestra antiprofe Andrea Martínez Rojas. Bienvenida otra vez. Hola, Migue. ¿Cómo estás? Te tocó trabajar esta semana. Me tocó trabajar. Me hice la rata la semana pasada, pero hoy estoy firme. No, firme. Aparte estamos estriéndote con la historia de las palabras. Te tocaron palabras lindas. Vamos a arrancar con la primera. Una almohada. Bien, la historia de la almohada. La almohada. ¿Por qué traigo la almohada? La almohada tiene que ver con... ¿Qué linda que es la almohada, no? ¿Vos sos el que duerme con las almohadas? Yo soy... Sí, abrazadora. ¿Vos sos abrazador o apilador? No, abrazador. Abrazador. Sí, la mayoría de gente es abrazadora. Bueno, vamos a arrancar con la primera palabra. ¿Qué es Pullman? ¿Te suena? Sí, el Pullman es un lugar del teatro donde uno puede sacar una entradita y ver ahí quizás mejor que en otros lugares. Bueno, vamos a arrancar para saber exactamente de dónde viene la palabra, ¿de acuerdo? A ver, dale. Bueno, primero te voy a presentar a George. George Mortimer Pullman. Se llama él. El tipo dejó el colegio a los 14 años. Bueno, explícamela cómo, porque quería ser emprendedor. ¿Qué hace como emprendedor? Primero se pone una compañía para hacer atahuas. Nada que ver. El negocio de la muerte. De la muerte. Bien, no pasó nada. No pasó nada. Se pone un trabajo de construcción. Mirá qué raro que hacían construcción. En Chicago habían levantado la calle, como un metro. Entonces él se dedicaba a levantar los edificios que habían quedado por debajo de la calle. Pero era raro. Pero sí, está probado. Fue como muy reconocido por eso. Pero él se dio cuenta que ese negocio, una vez que levantara todos los edificios viejos... ¿A quién les iba levantando el edificio? Entonces ahí se dio cuenta que la gente en los trenes viajaba muy incómoda. Entonces dice, yo voy a tunear un poco cómo van los trenes. Los voy a tunear. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a volver más cómodos. Y él crea algo que se llama el coche... Pullman. Claro. Está bien, se lo conoció como el coche Pullman, pero creó lo que es el coche Cama. Ah, no te lo puedo. Te trajo una foto para que vos veas. Él creó un coche especial para anexar a los trenes que ya existían. Mirá, en 1864 vos podías viajar dentro, acostado dentro del tren. Un clásico del ferrocarril, el coche Cama. El coche Cama lo crea él. Y se empieza a conocer el coche Cama como Pullman. Después crea el coche Comedor. Ahí está en el coche Comedor. Agregó el coche en el cual la gente podía ir comiendo, ¿no? Sí. Y empieza a ser, la palabra Pullman empieza a ser sinónimo de lujo y comodidad. Y confort. Confort. Entonces lo Pullman era confort. Si vos viajabas en uno de los vagones Pullman, lo llamaban como si fuese el vagón palacio, digamos. Como si fuese un palacio. Mirá. El eslogan era, mirá, tenés como por dentro uno que está retarado. Y logró algo muy importante, que su apellido esté asociado a estas palabras. Lujo, confort, comodidad. Picante, don Pullman, ¿eh? El lujo para la clase media era la idea, ¿no? Pero vos mirá lo que era dentro del tren. ¿Y qué pasó a partir de ahí? Pero ahí no se hizo tan famoso. ¿Dónde se hizo posta a posta famoso? ¿Dónde? El presidente americano se muere, Abraham Lincoln. Lo matan. Entonces... Es flacoal todo eso de patilla. Ahí está, ahí lo tenés. Ese mismo. Asesinado. Muere, lo matan. Entonces, ¿qué pasa? Le piden a él que construya un vagón para transportarlo. Fue como si fuese un vagón fúnebre, pero cama. Tenía experiencia de hacer ataúd del tipo. Claro, ataúd. Ahí combinó sus dos experiencias. La tenía atada. Está bien. Me está siguiendo, baby. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí, cuando muere y la gente ve ese tren que trasladaba desde Washington a Springfield, a Abraham Lincoln, todo el mundo entero empezó a querer tener los coches Pullman. Y desde ahí vos ponés a pensar que en Argentina llamamos a los teatros... El Pullman. El Pullman. Los trenes, no sé si han comprado... Sí, ahí me está diciendo todo de otra cámara. Si vos compras, podés elegir Primera o Pullman. Pullman. E inclusive en Córdoba tenemos una empresa de transporte que se llama... ¡Pullman! Entonces, vos ponete a pensar que dice a empresa norteamericana un montón de cosas, las llamamos así, que hoy por hoy tiene que ver. Cuando decimos Pullman, tiene que ser una butaca muy cómoda y tipo reclinable. O sea, cuando vas a elegir un concierto, dicen, ¿en qué sector? Si querés el Pullman, ponela, ¿no? Claro, quedó. Pero vos ponete a pensar que viene del apellido de alguien y técnicamente le tendremos que escribir, fíjate, la RAE con una sola L. Me encantó esta historia. La verdad que acá me sorprendiste. Muy bien. El punto para Andrea. Dejo acá la almohada. Ahora, mirá lo que tengo. Tiene que ver con los trenes también. Con los trenes, yo te veo más... Me hacía correr un personaje, un capítulo del Chavo del Ocho, cuando lo echan de la vecindad. De la casa. ¿Te acordás? Bueno, la palabra que traigo ahora es lillera. Ah. Te voy a contar, en una época en nuestro país, ¿no? Estábamos tan en el top, 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 que la gente venían trabajadores golondrinas desde Europa a trabajar en la cosecha. Gente con pocos recursos, decía, me voy a Argentina y me hago unos mangos recogiendo la cosecha. Se cruzaban todo el Atlántico para venir acá a la cosecha. Parecido ahora, ¿no? Al revés, digamos. Pero bueno, el punto es que esos peatones, los peones rurales llegaban acá. ¿Y qué pasaba? Venían con una pequeña muda de ropa blanca, que en italiano se llamaba lingerie o lingerie. Lencería. Era una combinación del lino y la lencería, que era la muda de ropa que tenían para dormir. Bien. Y la ponían, la ataban en un coso y se lo ponían atrás de un palo y caminaban por las vías. Y vos veías la vía, entonces la gente empezó a llamar lillera. Al que andaba... Andaba con la lengería esa. Esa era lillera nuestra. Esa era lillera nuestra. Era ese peón rural que vino de Italia y que venía con esto. Picantísima esa también. Muy buena. Muy buena, lillera. Y ahora viene la última. Dale. ¿Qué pasaba? Estos peores rurales, para incentivar que trabajaran en la cosecha, ¿qué sucedió? El gobernador de Buenos Aires, que agarró y dijo, che, a la gente que trabaja el peón rural, ¿nosotros qué le vamos a dar? Se llama, mirá, José Camilo Croto, gobernador de Buenos Aires. Era un croto bárbaro. Un croto bárbaro. Dijo, en 1920 dijo, todos los peones rurales tienen que viajar gratis en los trenes. Entonces, cuando vos ibas a las estaciones de trenes, ¿qué sucedía? A ver, todos los que van con croto por acá, con croto se referían con el pasaje de croto. Y eso terminó siendo todos los que van con croto, todos los que son croto. Claro. Entonces, a partir de ahí, a esa gente se le llamó... El croto. El croto. Y que se siga hablando del croto. Tiene un significado más bien despectivo hoy, ¿no? Che, vos te hago que estás re croto. Nunca te... Bueno, en realidad, el peón rural que venía de Europa venía con lo opuesto. Con lo opuesto. Venía con lo opuesto y por eso se iban caminando hasta los lugares. Acá estamos mezclando palabras con cosas del lunfardo, con cosas de la historia. Me encanta este segmento. Creo que lo podés vender muy bien en el mundo esto. Lo voy a salir a vender a las palabras del lunfardo. Yo como una linchera y voy como un croto. No creo, no creo. No estaría mal ser trabajadores golondrinas. Y de viajar gratis también. No estaría nada mal. No estaría mal. Nosotros pausa. Ya venimos. Queda mucho más aquí en Ciudad U. Me voy a quedar con la almohada.